Momentos tan felices que pasé contigo Hoy me da tristeza solo a recordar Hoy que cerró más lejos de lo más lindo Y yo en ti confiaba con sinceridad Y yo no te mentía Te amaba, te amaba Si tu fuiste es mía Porque lo deseaba Escucha mi canción y analiza si hay amor dentro de mi pecho Es que a tu corazón lo tormento un gran dolor Y él te reprocha esto Hoy que pasé esta copa Que me tocó en la vida En ocasiones toca Tomarla bien servida Si sufre el corazón Ya se le pasará Si siente algún dolor Por causa de una herida Y una novia perdida Que no supo apreciar Y así la supo amar Pero esto es causa perdida Y así la supo amar Pero esto es causa perdida ¡Ay, moranita! 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 Lo que hay en este mundo Tiende a cambiar Pero el sufrimiento no es la excepción Por eso, negra, yo no te juzgo mal Pero es que el engaño me causa un dolor Hoy miro que el amor No es un lazo del tiempo Que si tengo un espacio De todo corazón Tenemos el derecho de escoger Lo que a conciencia más nos convenga Pero es que no hay derecho Destruir un sentimiento en la vida ajena Por eso mira bien ¿Por dónde vas a llorar? Después ya para qué Ponerse uno a llorar Si sufre el corazón Si sufre el corazón Ya se le pasará Si siente algún dolor Por causa de una herida Por causa de una herida Yo estoy cansada perdida Y así la supo amar Conciencia más